El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa. Escrito e ilustrado por Patricia Fitti, Editorial Destino. Todo estaba solamente preparado para la llegada de Celestino. Desde pequeño, su familia lo educó como se educa a los niños. Espadas, calcetines, rojos, carros, aviones, camisetas, gorras. Mientras crecía, Celestino escuchaba. Ya es todo un hombre. ¡Qué chico tan guapo! ¡Los niños no lloran! ¿Y ya tienes novia? Y su mamá repetía. ¡Algún día encontrarás a tu princesa rosa! Dormido o despierto, Celestino imaginaba princesas de todo tipo. Pero todas le parecían aburridas. Con el tiempo, Celestino conoció a otros niños. Y todos eran tan azules como él. Y las niñas eran tan rosa como su mamá le había dicho. Cansado y aburrido, Celestino empezó a preguntarse ¿Cómo sería ser de otros colores? Y se puso a probar. Leer, cocinar, danzar, sembrar flores. Su mamá estaba muy preocupada. ¡Así nunca encontrarás a tu princesa rosa! Pero un día... ¿Cómo te llamas? ¡Rosa! Ella era todo lo que él había soñado. Delicada, buena cocinera, hacendosa, femenina. Con el tiempo, se hicieron grandes amigos. Y juntos descubrieron nuevos colores. Muchos increíbles colores. Y hasta los días grises... ...eran perfectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!